Denuncian violencia institucional de género por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador o el recorte de presupuesto a instancias infantiles y de protección hacia la mujer. Se inició con voz enérgica el alcalde de la entidad, Renan Barrera Concha, en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer en Yucatán. Cuando vemos que se recortan programas como las guarderías, cuando vemos que se deja de dar recursos a reputios para la mujer, donde están ahí las mujeres que si no existiera el refugio, a lo mejor estarían elevando las cifras de feminicidios. Están ahí porque peligra su vida. Y yo creo que existe violencia institucional, cuando se recortan presupuestos, para que esas mujeres puedan evitar la muerte, puedan tener una reincorporación, a una vida más sana, porque no son ellas nada más, son sus hijos. Por su parte, ante funcionarios estatales y legisladores yucatecos, Barrera Concha recalcó el trabajo que ha realizado el Ayuntamiento de Mérida en pro de la mujer de esta capital yucateca. Hemos dado muchos talleres, exactamente 261 talleres y prácticas informativas en las tres sedes y en las comunidades rurales que tenemos en el Ayuntamiento. Prácticamente 2.877 mujeres han participado en las prácticas de ánimo de lograr un equilibrio en la paridad del pueblo. También hemos orientado el cuidado de las 34.000 mujeres provenientes en su mayoría de colonias sin fraccionamientos, equivalentes al 92% de la población. Posteriormente, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera, reconoció y envió su apoyo ante el trabajo que ha desarrollado el Ayuntamiento de Mérida, que encabeza Renan Barrera por la mujer, así como destacó la iniciativa del Congreso del Estado de ser un recinto legislativo de paridad de género. Y por eso quiero decirles que desde este Congreso, el día de ayer, la iniciativa de una compañera nuestra, de la diputada Milagros, aquí presente, y a la que nos sumamos de manera unánime, todas las diputadas y diputados de este Congreso, que esta legislatura será reconocida como la legislatura, la 62ª legislatura, legislatura de la paridad de género. Con información de momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan.